¿Qué es lo que ha hecho para mí? Yo utilizo, hay una cosa que es importante, o al menos para mí lo ha sido siempre, que es observar y utilizar siempre los ojos, los oídos, y estar siempre muy atento a lo que está pasando alrededor. Es decir, si hay algo que ves que está pasando, pues intentarlo aprovechar, como bien decías, y sumarte. y hay cosas que son negativas y que te pueden venir bien. Has dicho antes una cosa, que entonces cuando me has visto con el móvil no estaba viendo el correo, sino estaba apuntando lo que has dicho y si no te importa, lo voy a sacar. Sí, gracias, porque no me acuerdo. Sí, ya, ya, ya. Yo exactamente sí, pero quiero decirlo más o menos como lo has dicho tú, que no existe el fracaso, existe el aprendizaje. Entonces, aunque no es el motivo por el que tal, yo empecé a trabajar en el año 99 porque a mí se me ocurrió una idea de montar una empresa. Y después de dos años luchando por sacar la empresa adelante, la tuve que cerrar. Tenía cinco socios, éramos cinco socios entonces, y tuve que cerrar la empresa. Y yo recuerdo que mi abuelo me decía, qué pena, nieto, hijo, qué pena, hijo, que hayas tenido que cerrar esto. Y yo le dije, abuelo, yo he aprendido más en estos dos años que en toda la carrera y posiblemente en todo lo que vaya a aprender. Y entonces me acuerdo de eso, porque es que se lo dije a mi abuelo y mi abuelo me miraba así como diciendo, ya, pero estás en el paro. Digo, bien, estoy en el paro. Pero de una oportunidad sale, o sea, de una cosa siempre sale otra. Entonces, eso pasó en Valladolid y en Valladolid en el año 2002, que cerramos aquello, entender que en el año 2002 no había mucha gente haciendo comercio electrónico de nada, que era lo que yo hacía. Y entonces a mí rápidamente alguien me llamó para seguir trabajando. Y entonces, pues, al final los trabajos salen y no es lo más importante. Y es aprender y estar observando. ¿Puedo decir una cosa? A ver, cuando... Digamos que yo he hecho muchas cosas diferentes. Aparte de haber estudiado psicología y periodismo, que aparentemente no tiene nada que ver con lo que hago, pero lo tiene totalmente, porque la magia es un 90% psicología y un 10% técnica manipulativa, digamos. Hay mucha parte de comunicación, en lo que hago, muchísima parte de comunicación, casi más importante la comunicación que el propio secreto, la trampa de lo que estoy haciendo. Pero yo recuerdo siempre uno de mis maestros, se llamaba Arturo de Ascanio, ya murió, era abogado, no era profesional de la magia. Cuando los nuevos llegaban a la sociedad de magos y le preguntaban, maestro, ¿no? Así, maestro, ¿qué puedo hacer para ser un gran mago? ¿No? Esperando que les diera una gran revelación, Arturo siempre decía, estudio una carrera. O sea, les dejaba chafados, ¿no? Porque decía, que estudie una carrera. Y esto que aparentemente que tiene que ver, ¿no? Bueno, yo siempre, claro, decirle a un artista, preguntarle a un artista sobre creatividad, es abrir la caja de Pandora o llamarla bestia. O sea, puedo estar 10 horas hablando de esto sin parar. Pero, por resumir un poco, ¿no? Bueno, yo siempre digo que hay que sensibilizarse. Eso quiere decir que en el tiempo libre, aparte luego porque considero que es parte de mi trabajo también, procuro ir a exposiciones, procuro ir a obras de teatro. Pasar el mayor tiempo posible rodeado de arte, siempre que puedo, ¿no? Aparte de eso, formarse, formarse en todo. Yo he estudiado clown, he estudiado luminotecnia escénica, he control también, mesas de mezclas y de sonido. He sido técnico de sonido en una emisora de radio un tiempo. Aparte de eso, la magia, claro. No solo hago magia, también hago sombras chinas. Dentro de la magia hago magia escénica, magia de cerca, magia infantil, es decir, magia orientada a niños. Hago magia de grandes ilusiones, también he hecho en mis tiempos. Magia para empresa, es decir, tematizada. Cuanto más conozcas, cuanto más sepas, cuanto más te formes. Yo siempre he abogado por una formación renacentista, que no seas como los americanos, que si saben hacer así con el tornillo, lo hacen muy bien, pero solo saben hacer eso, ¿no? Al final eso, si vas a, sobre todo en este mundo en el que nunca sabes en qué vas a trabajar, ni cuánto vas a trabajar en eso, es mejor tener mucha formación, porque eso te va a dar una base muy fuerte para luego poder trabajar, ¿no? Entonces, yo siempre abogo, insisto, por la sensibilización, por trabajar muchas cosas diferentes. De hecho, la gran suerte que tengo, porque como trabajo para empresa, es que los clientes, cada cliente es un mundo y me pide una cosa diferente. Y eso es una suerte para mí, porque me obliga a estar constantemente aprendiendo. No es lo mismo vender un ordenador que vender un anestésico, y he vendido las dos cosas. No es lo mismo actuar para un público que sea camioneros que actuar para directivos de una multinacional. No es lo mismo, son públicos diferentes. No es lo mismo actuar en una comunión, que es público muy variado, desde niños de tres años hasta abuelos, que actuar solo para público adulto o solo para niños. Es todo completamente distinto. No es lo mismo trabajar para niños de tres años, que para niños de seis, que para niños de diez. No tiene nada que ver, son shows diferentes. Eso te obliga a estar constantemente con la cabeza en marcha, ¿no? Y a pesar de que durante, claro, llevo muchos años en esto, y soy profesional desde hace casi treinta años, y podría decir, oye, pues me acomodo con mis números, yo me muevo, mis shows, tal, pues no. Ahora mismo, por ejemplo, estoy preparando un nuevo show. Yo tengo un show en un hotel estable, ¿no? Que, voy a hacer publicidad, aprovecho. Se llama Suite Magia, y está en un hotel en la Gran Vía. Es un show que lleva, llevamos con él, somos dos magos, cada uno hace su show. Llevamos con él ya casi cinco años. Somos el espectáculo más valorado de magia, de Atrápalo, de España, y siempre estamos entre los dos primeros de cualquier tipo de espectáculo. Entre más de mil quinientos espectáculos. Siempre. Y siempre llenos, siempre llenos. Pues, ¿me podría relajar? Pues no. Estamos preparando otro show diferente para hacernos otro hotel, para complicarnos la vida, y va a ser un show muy diferente, con unas características muy peliagudas para el artista, que lo va a hacer, somos nosotros dos, porque en ese show el público va a decidir bastante lo que va a ocurrir. Es un show que no va a ser de impro, ¿sabéis lo que es impro? No va a ser impro, pero va a tener bastante parecido al impro, ¿no? Se va a llamar Flexi Magic. Yo podría vivir ya de lo que hago, con mis sombras, con mi magia, pero me complico la vida para hacer algo diferente, poderlo llevar a escenario, poderlo... Es decir, hay que complicarse la vida, en cierto modo, ¿no? Hay que trabajar mucho, que para mí el talento es eso, trabajo. Cuando a mí me pregunta talento es trabajo, trabajo, trabajo. Las tres Cs, ¿no? Pues hay que trabajar mucho, complicarse la vida, porque eso te va a dar una base con la que vas a ser seguro, mucho mejor en tu trabajo, en cualquier trabajo, da igual, da igual. Nos quedas tú, María. ¿Pasamos este? Sí, llega. No, no, llega este. Preparaos. No. Mirad, cuando me presentó Marta, yo soy arquitecto técnico, ¿vale? Yo trabajé muchos años de jefe de obra y me apasiona la arquitectura y me apasionan las obras. Yo ahora soy de las que me pongo a pie de obra con los yayos a ver el avance, ¿vale? Pero cuando montamos esta empresa, mi socia y yo, yo lo hacía compatible con el coaching, con el desarrollo del talento y tal. Y hubo un momento en que mi socia me dijo, María, yo necesito ya que o vienes full time o tenemos que buscar una solución porque esto empieza a crecer un poco y necesito ayuda. La pregunta que yo me hice, chicos, fue así, ¿eh? Dije, vamos a ver, María, si mañana te toca el euromillón, ¿qué haces? Y dije, madre mía, es que si yo mañana me toca el euromillón, invierto en Integrando Excelencia. No todo, pero invierto. Pongo pasta en la empresa porque me apasiona lo que hago. Porque me vuelve loca vivir de lo que vivo. Porque no sabéis la gozada que es levantarse todos los días y que te dé igual que sea lunes o sábado para trabajar. Yo antes vivía para que llegase el viernes. Ahora me da igual, ¿vale? Dije, por tanto, invertiría en Integrando Excelencia. Dije, en cambio, no me haría mi propia casa. Se la encargaría otro arquitecto. Entonces fue cuando dije, blanco y en botella. A ver, ¿por qué os digo esto? Porque al final yo llevo toda la vida estudiando. Yo nunca quise estudiar y llevo toda la vida, ¿vale? Pero es que es un reciclaje continuo de algo que me vuelve loca. Por tanto, yo mi consejo es que de verdad procuréis trabajar y buscar la misión que queréis tener en la vida. Porque entonces os divertiréis. No será un simple trabajo. No tengo nada más que decir que eso. Muchas gracias, María, Jesús, Rafa. Gracias. 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 Gracias.